Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidar lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que puedo reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los vidos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 ¡Gracias!